Tenemos nueva información de Halo Infinite, nuevos leaks, nuevas armas, nuevos modos de juego, nuevas habilidades y todo esto se ha filtrado gracias a varias personas de la comunidad de Halo en inglés. Es por eso que les traigo toda la información reunida hasta el momento, empecemos de lo menos a lo más interesante en este resumen de Noticias Express. Primero tenemos la imagen de las nuevas variantes de Victim Battle, en total serán 8 modos o variantes nuevas, en la imagen viene su respectiva descripción o un resumen de lo que tratarán estos. Ahora tenemos una imagen de las distintas variantes del modo de juego de Tatanka, el supuesto Battle Royale de Halo Infinite, donde vemos por lo menos 5 variantes del modo de juego que consisten básicamente en Free For All, Triples y Escuadrones. Y por último también tenemos distintas variantes del modo de juego de Capture the Black. Estas variantes y modos de juego vendrán en un lapso de aquí a los 9 años restantes que le quedan de vida a Halo Infinite. Pasando a más noticias tenemos los sonidos de algunas de las armas que los jugadores se tomaron la molestia de extraer del juego. Aquí tenemos la primera. Se supone que este es el sonido del rifle de ASK estaría en los archivos de Halo Infinite, pero al menos eso está por verse, ya que aún no tenemos tampoco una vista del modelo. Ahora este es el SMG700, lo que nos indica que también estaría de vuelta, solo que aún no sabemos cuándo demonios lo van a sacar. Extracción regresa o al menos una variante de este. En las líneas de las IA se puede notar que la palabra espora y parásito está presente. Interpreten esto como que el plot volverá, ya sea en canon o solo en el modo de juego. Extraction device converted. Extraction initiated. Extraction. Converting device. Site armed. Spore mound arming. Extraction. Multiple sites active. Gather samples to emerge victorious. New site ready. New spore mound detected. Extraction successful. Enemies are converting our extraction device. We must cut into the heart of this beast. Go faster, human. A new spore mound is forming. Infection purged. Parasite eliminated. But allies deploying the extraction device. Y pasamos al platillo principal. Vayamos por algo que no está tan lejano. Tenemos el gameplay filtrado del sucesor espiritual del DMR. Estoy hablando del rifle bandido. Este parece no tener mira y solo el Smart Link, y parece que disparará más rápido que sus predecesores. Tenemos también un modelo de un Falcon. ¿Qué significa esto? Probablemente que Noble Six sigue vivo o que en algún momento quisieron traer al Falcon de vuelta. Pero como el modelo no está terminado, probablemente no signifique nada. Pero al menos este puede volar. Pasamos a las nuevas habilidades de armadura. Bueno, a algún desarrollador al parecer le gustó mucho Overwatch, ya que tenemos una de las habilidades de Tracer. Pero aquí se le trató de dar un nombre más chingón. Titulado Quantum Translocator. Donde básicamente, si estás jugando captura la bandera y tienes esta habilidad, puedes dejar el núcleo en la base, ir por la bandera enemiga e instantáneamente teletransportarte a capturar. Claro, esto sí es que el rango de la teletransportación es así de largo. Y si es así, esto se pondría muy hardcore. Los jugadores empezarían a llorar y van a nerfear la habilidad, bla, bla, bla. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos al escudo burbuja, que parece un escudo burbuja. Huele como escudo burbuja, pero no es un escudo burbuja. Estoy hablando del Shroud Screen. Es una burbuja opaca donde no puedes ver dentro o fuera de esta, dependiendo de dónde estés. Las balas pueden atravesar la esfera y básicamente es jugarte una ruleta rusa si es que quieres estar dentro y ver si te matan en el proceso o no. Y ya está, estas son las noticias o filtraciones más relevantes de las últimas 24 horas. Vaya que las filtraciones de Halo Infinite han estado a la orden del día. Por el momento, la comunidad parece estar emocionada, pero solo es cuestión de tiempo para que terminen quejándose de todo lo que se está filtrando hasta ahora. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde podrás enterarte de mis próximos videos, ver memes y colaboraciones con demás páginas. Instagram, donde publico un poco del arte que hago en SFM, dibujos y en ocasiones un poco de mí. Y en Twitter, donde podrás interactuar más cerca de mí y saber qué es lo que hago casi las 24 horas del día. Todas mis redes puedes encontrarlas aquí abajo en la descripción. Yo soy Deadbon185, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!